La dictadura de Primo de Rivera En las primeras décadas del siglo XX, España avanzaba con retraso hacia la modernidad. El siglo se inició con grandes aspiraciones regeneracionistas tras el desastre de 1898. El regeneracionismo era un movimiento impulsado por la pequeña y mediana burguesía y que pretendía la regeneración del país, reformando sobre todo la agricultura y la enseñanza. Sin embargo, las diferentes maneras de entender este proceso dividieron constantemente al país hasta conducirlo a la guerra civil. Este periodo de regeneración coincide con el reinado de Alfonso XIII que transcurre entre los años de 1902 y 1931. Alfonso XIII continuó con el régimen liberal de corte parlamentario de la restauración aunque cada vez contaba con mayor número de opositores. Entre los acontecimientos más destacados que provocaron la crisis total se encuentran la semana trágica de 1909 con una insurrección popular ocurrida en Barcelona la crisis de 1917 donde hubieron numerosas huelgas y manifestaciones y a ello tenemos que sumar que entre 1919 y 1923 estalló la violencia social debido a la radicalización del movimiento obrero. Para tratar de salir de la crisis en 1923 el rey aceptó la dictadura del general Primo de Rivera que suprimió el sistema parlamentario constitucional. En medio de la crisis que se vivía durante el reinado de Alfonso XIII se produjo la derrota de Anual en 1921 en la guerra de Marruecos en la que murieron más de 10.000 soldados. La oposición de izquierdas pidió una investigación para ver quién era responsable del desastre. Parte del ejército para protegerse decidió tomar el poder. En 1923 el general Primo de Rivera y con el consentimiento del rey dará un golpe de estado. Inmediatamente suspendió la constitución y disolvió las cortes. De esta manera se ponía fin al sistema constitucional de la restauración y España se sumaba a los países de Europa que en esta época adoptaban forma de gobiernos dictatoriales. El golpe fue bien recibido por los sectores más acomodados de la sociedad. En cambio fue duramente criticado por la izquierda la CNT el Partido Comunista UGT o PSOE. Con la dictadura de Primo de Rivera se puso fin a la crisis en que estaba asumido el sistema de la restauración. El régimen se mantuvo hasta 1930 gracias a la prosperidad económica de los años 20. Entre los principales acontecimientos de la dictadura se encuentran por un lado el fin de la guerra de Marruecos tras el victorioso desembarco de Alucemas en 1925 en el que destacó la actuación de la legión y en la cual sobresalió un joven general Franco. Realización de obras públicas entre las que destacó la mejora de la red de carreteras y la construcción de pantanos y la intervención del Estado en la economía y creación de grandes empresas monopolísticas estatales como CAMSA que tuvo el monopolio de la distribución del petróleo en España o telefónica. Sin embargo, a partir de 1927 el régimen autoritario comenzó a ser criticado por intelectuales, estudiantes, colectivos obreros y grupos nacionalistas. Además, Primo de Rivera tenía la aspiración de perpetuarse en el poder. En 1929 ante esta oposición el rey retiró su apoyo al general que dimitió en enero de 1930. Alfonso XIII mandó formar un nuevo gobierno que convocara elecciones otra vez y restaurara la constitución. Sin embargo, la oposición al rey era muy fuerte ya que se le consideró cómplice de la dictadura. Políticos republicanos, socialistas, catalanistas e incluso algunos antiguos monárquicos firmaron en agosto de 1930 el Pacto de San Sebastián con el objetivo de ir juntos a las elecciones e instaurar la república. El rey intenta restablecer el sistema constitucional anterior pero ya era demasiado tarde. Su apoyo a la dictadura había fortalecido la ideología republicana. En 1931 estos triunfaron en unas elecciones municipales haciendo caer la monarquía. virgin triste democracia y el avey mil y min las peñas en medio de cocaine Gracias.